Si bien ya estaba conversando, aprovecho para presentarme una vez más. Mi nombre es Andrés Rodríguez, soy un gran maestro uruguayo de nacimiento, que resido en la República Argentina, en Buenos Aires más concretamente. Tengo 46 años, una larga experiencia de ajedrez. Hace ya muchos años que, además de competir profesionalmente, también me dedico al entrenamiento. Comencé aproximadamente a los 20 años ya a trabajar con algunos jóvenes talentos. Y bueno, en los últimos años me he especializado en todo lo que es entrenamiento de alto rendimiento, de alta competencia, para jugadores profesionales, semiprofesionales y jugadores destacados. Y bueno, desde el proyecto de FENAMAC, que estamos trabajando en mancomunión con todos los maestros, los entrenadores mexicanos, un país que a mí particularmente siempre me trae excelentes recuerdos. Todas las veces que he ido me han tratado de una manera excelente. Así que bueno, estamos también con Pablo de la Morte, que nos conocemos de aquí, de Argentina, que ahora ya hace bastantes años reside en México. Así que bueno, nada, un poco la unión latinoamericana, en este caso, refiriéndonos evidentemente a nuestra gran pasión que es el ajedrez, pero todos juntos desde esta experiencia. Bueno, les cuento un poco cuál es la idea de la conferencia de hoy. Hace un buen tiempo, ya cuando empezamos a proyectar esta idea de centro de alto rendimiento, bueno, en este caso por internet y después en vivo, conversar con Pablo, con la gente de la Federación Mexicana, con Mario, siempre surgió, varias veces surgió en nuestras conversaciones el tema de la computadora. Porque al ser un tema relativamente reciente, para muchos jugadores, o algunos cuantos padres de jugadores, que me imagino que también están por ahí asistiendo a nuestra conferencia, le generan dudas. Para los chicos, para los más jóvenes, hoy en día, utilizar la computadora, no solo para el ajedrez, sino para cualquier actividad, es algo que prácticamente lo tienen incorporado. Nosotros, que somos una generación posterior, conocimos el mundo sin las computadoras, pero hoy en día los más jóvenes no saben que existía un mundo antes de las computadoras. Y en nuestra gran pasión, lo que nos ocupa hoy, que es el ajedrez, juegan un papel absolutamente fundamental. Nosotros vamos a ver varias partidas, para contarles un poco lo que es el ajedrez entre computadoras, pero un poco lo que charlé con Pablo, y la idea de la conferencia es hacerla sobre todo interactiva, darles información, darles herramientas. Aquí Matías Martínez me dice, Sí, hola, habemos muchos papás, bueno, me imagino muchos padres, madres, ahí siguiendo. Entonces, un poco, si bien la conferencia está pensado para todos los niveles, y yo sé que hay muchos chicos que participan del plan de entrenamiento de la FENAMAC, que ya son jugadores muy fuertes, incluso profesionales o semiprofesionales, hoy quería hablarles un poco a todos, irnos empapando y aprendiendo juntos en este mundo de la computadora. Como les dije al principio, lo vuelvo a repetir, por una cuestión generacional, si bien yo le he dedicado prácticamente toda mi vida adulta, profesionalmente al ajedrez, sea como entrenador o como jugador, incluso como organizador también, las computadoras es algo que irrumpió en mi vida en un momento. Cuando yo aprendí a jugar al ajedrez, nosotros buscábamos revistas, aparecían algunos libros, como las enciclopedias de aperturas, o los informadores, y esta era nuestra fuente de conocimiento. Ya a partir del año, yo recuerdo ya, por ejemplo, en la Olimpiada del 2004, hace bastantes años atrás, perdón, en la Olimpiada del año 94, de 1994, recuerdo ser el primer torneo, uno de los primeros torneos, donde ya teníamos computadoras, y hablábamos de las computadoras. Decíamos, bueno, no, ya está la versión, bueno, de uno de los programas más conocidos, que es el Fritz. En esa época, creo que estaba el Fritz I o el Fritz II, no me acuerdo mucho, pero bueno, en el año 94, yo recuerdo que fue mi primera irrupción al mundo de las computadoras. De ahí, por ejemplo, aquí en Argentina, se hicieron varios magistrales, varios torneos cerrados, donde se invitaba algunos programas a jugar, yo particularmente he jugado contra varios de los mejores problemas de la época, Schroeder, creo que era, bueno, el propio Fritz, bueno, después apareció Ripka, Houdini, bueno, un montón de programas. Entonces, lo que les quería explicar yo, es que por una cuestión generacional, yo también me he tenido que adaptar. Y lo mismo que seguramente le está pasando a muchos de los padres, que están asistiendo a esta conferencia, o muchos de los jugadores, bueno, hay que tratar de entender de qué va el mundo de la computadora. Porque todos hablamos de módulos, motores, programas, y muchas veces no sabemos de qué estamos hablando. Entonces, bueno, en este largo monólogo que voy a hacer en la primera parte, antes de entrar en las partidas, voy a tratar de hacer un pequeño resumen de cada cosa. Como ustedes están viendo ahora, están viendo en este momento mi pantalla de Chessbase, donde tenemos una partida del match, un match que fue revolucionario entre Stockfish 8 y Alpha 0, como se puede ver. Este match se hizo en el 2018. Después, cuando empiece la partida, voy a hablar específicamente sobre este match. Pero antes quiero hacer un resumen previo sobre las otras cosas. ¿Qué son las otras cosas? Bueno, por ejemplo, arranquemos con la plataforma que es el Chessbase, que yo sé que la gran mayoría de los chicos y de los padres, más o menos conocen, pero es importante que sepan desde qué estamos hablando. Ahí voy a compartir la otra pantalla del Chessbase, a ver si ustedes, a ver si la ven ahí. Déjenme un segundo. Bueno. Estoy ahí compartiendo la pantalla del Chessbase. Bueno, el Chessbase fue una, el Chessbase 15, que en este caso es la versión, fíjense, ahí tengo en la base de datos todo un montón de partidas de computadoras que estuve mirando, preparando esta conferencia. Y bueno, más arriba se ven algunas bases de aperturas, como ustedes verán. Y bueno, el Chessbase fue la primera gran revolución en lo que se refiere a computadoras y ajedrez. Es un programa que básicamente es para manejo de base de datos, todo lo que son las partidas. Es absolutamente increíble e impresionante la cantidad de material que en la historia del ajedrez se ha juntado. Yo en una conferencia que diría hace unos años hablé sobre ajedrez clásico y ajedrez antiguo y me puse a buscar partidas y no sabía que hay registros de partidas del siglo XIX, del siglo XVIII y antes también, cosa que es absolutamente impresionante para cualquier actividad. ¿Qué deporte se puede depreciar de decir tener libros? La otra vez me comentaba un erudito, un estudioso, que uno de los primeros libros del ajedrez fue muy, muy poquito después que se inventó la imprenta, o sea que los libros empezaron a existir, entonces en el ajedrez tenemos una cuestión milenaria y hasta hace 30 años, 35, 25, el nombre que vamos a poner, todo era a partir de libros, revistas, informaciones y recomendaciones. Entonces de un día para el otro irrumpen las computadoras y todo el mundo nos tenemos que adaptar, esto por supuesto excede al tema del ajedrez, nos tenemos que adaptar en todo y en el ajedrez en particular hubo una transformación absolutamente gigante. Desde que pudimos tener las bases de datos, yo recuerdo de buscar variantes de aperturas donde bueno, una revista uno leía, me acuerdo que en mis manos cuando yo tenía unos 13, 14 años me llegaban unas revistas rusas, las Yachmati, y uno tener una nota sobre una apertura comentada con 3, 4 partidas era una cosa absolutamente maravillosa. Y hoy tenemos una base de datos que creo, si no me equivoco, la última de Megadatabase está alrededor de los 6 o 7 millones de partidas. Información que nosotros como humanos ni siquiera podemos procesar. Entonces, el comienzo de todo es el Chessbase. Prácticamente creo que no hay ningún programa equivalente en el mundo a Chessbase, en un momento los hubo, pero la propia competencia terminó desapareciendo, entonces, todo ajedrecista que se preside tal hoy en día usa Chessbase y todo lo que hace lo hace a través de Chessbase. Entonces, en el Chessbase podemos manejar no solo base de datos, sino los famosos módulos, motores, o en Chess, no sé cuál es la palabra que es más común en México, porque dependiendo de los países, aquí, por ejemplo, le hablamos siempre de las máquinas, en España sé que hablan mucho de los motores, y no sé exactamente cuál es la que se habla, pero estamos hablando siempre de lo mismo, que son estos programitas, ¿no?, capaces de jugar muy bien y de ser mejores módulos, módulos, módulos de la expresión que utilizan, muy bien, gracias a Pablo y gracias a Miguel aquí que me comentó. Bueno, sí, bueno, porque ustedes saben que la lengua española es muy rica y a veces las palabras, por supuesto, son un poquito diferentes de un lado del otro. Es un detalle nada más que les voy a mostrar del Chessbase, ¿no?, que aquí si pueden ver la primera partida, esta es la de Lila, Lila creo que, Lila cero es este, bueno, ya me los confundo los nombres, observen el ranking, miren, me estoy moviendo aquí, el Lila tiene nada más y nada menos que la friolera de 3.809 puntos de elo, o ranking, bueno, casi todos saben lo que es el elo, pero por si hay alguno que no lo sabe, es el ranking que hay en el ajedrez. El mejor jugador del mundo, Magnus, no sé exactamente cuánto tiene ahora, pero anda alrededor de los 2.830, 2.840. Quiere decir que el mejor módulo, uno de los mejores módulos del mundo está nada más y nada menos que mil puntos arriba del mejor jugador del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, algo que es absolutamente evidente ya muchos años, que las computadoras juegan mejores que los seres humanos. ¿Y por qué juegan mejores? Porque el ajedrez está compuesto de una cuestión de cálculo, es tan importante el cálculo en ajedrez, que hace que, aunque uno tenga una comprensión magistral, yo siempre me pregunto ¿por qué un jugador como Karpov, por mencionar alguno que es un jugador retirado, juega peor al ajedrez o mucho peor que hace 15 años atrás, por ejemplo? Yo siempre me pregunto ¿pero cómo es? Karpov dejó de entender el ajedrez, ¿desaprendió del ajedrez? No. Lo que Karpov perdió, como nos pasa a todos nosotros, es capacidad de cálculo. Calcula mucho peor que hace 15, hace 20 años atrás, 25, cuando estaba en su apogeo, y entonces por eso puede jugar peor al ajedrez, aún entendiéndolo, incluso probablemente Karpov entienda más el ajedrez hoy de lo que lo entendía hace 25 años, y sin embargo, si hoy fuera a jugar en un torneo, de hecho creo que él lo ha hecho, sus resultados son muy inferiores. Entonces, hasta un match emblemático, hubo un momento emblemático en la historia del ajedrez, que fue el famoso match que casi todos ustedes deben de conocer, que es el match entre Kasparov y Deep Blue, el programa que IBM sacó en ese momento como lo mejor de lo mejor del mundo. Ese match marcó un antes y después en la historia del ajedrez, porque hasta ese match todavía se discutía después vamos a verificar, no me acuerdo ahora de memoria qué año fue con Deep Blue, seguramente alguno aquí me lo va a recordar, pero hasta ese año se discutía si las máquinas jugaban mejor o peor que el mejor jugador del mundo. De hecho, ese match fue muy equilibrado, muchos de ustedes lo deben recordar, pero Deep Blue ganó el match recién en la última partida, con una partida que da para hablar hasta hoy, muchos dicen que hubo algo digamos no 100% legítimo en esa partida, por supuesto que no tenemos la información para aseverarlo ni para negarlo, pero lo hecho es que esa última partida realmente es muy rara, es una carocan donde se sacrifica una pieza, Casparo pierde de manera bastante dramática, y también es un hecho concreto que ese día IBM, que en ese momento era una de las empresas más importantes del mundo, tuvo su nivel de acciones o el valor de la acción más alto de toda su historia. Entonces, ese match en particular fue muy importante no solo para el mundo del ajedrez sino para la historia de la humanidad, hubo un antes y después, después de ese match se dejó de hablar si las computadoras jugaban mejor o peor que el hombre y simplemente se adaptaron al juego del hombre. Creo que fue el mismísimo Karpov que una vez dijo también que cuando le preguntaban si le preocupaba que las computadoras superaran al hombre y él puso una analogía como creo que puso la maratón o los autos. Él dice que el hecho que un auto pueda andar más rápido que lo que nosotros podamos correr no quiere decir que va a hacer desaparecer el atletismo y en eso estoy absolutamente de acuerdo con él. Más allá que los programas, los módulos, los motores juegan mejor que los humanos, la competencia o la parte deportiva del ajedrez sigue absolutamente vigente y de hecho en mi opinión es mejor que antes porque las computadoras han venido a mejorarnos, han venido a hacer y a obligarnos a jugar cada día un poquito mejor. Hoy en día es absolutamente inconcebible que cualquier jugador de la elite del ajedrez mundial, cualquier jugador no utilice los módulos, las computadoras para prepararse. Porque claro, imagínense que si a mis 13 años para mí recibir una revista rusa con información era algo valiosísimo, ¿cómo no vamos a preguntarle al mejor jugador del mundo? Que en este caso será Lila o será Stockfish 11 o será Alfa 0 o será el Cómodo 14 o cualquiera de estos programas que son los que se disputan el número uno del mundo. Entonces claro, ¿cómo voy a perder yo la oportunidad de preguntarle al mejor jugador del mundo cuál es la mejor jugada? Esto es evidente que produce una mejora en el ajedrez. Pero acá voy a tocar uno de los temas más polémicos que hay en el desarrollo del ajedrez. Nosotros llevamos ya vamos a poner 30 años desde la irrupción de los programas aproximadamente en el ajedrez. Mi pregunta es ¿se juega mejor el ajedrez hoy que hace 30 años? No es tan claro. No es tan claro esta respuesta. Entonces me pongo del otro lado y me pregunto a ver si nosotros hace 30 años no teníamos acceso a la información al conocimiento hoy en día todos tenemos en nuestra casa el mejor jugador del mundo y le podemos preguntar cuál es la jugada. Por ejemplo por mencionar el programa probablemente más popular que es el Stockfish 11 en su última versión yo tengo al Stockfish 11 en mi casa que juega 3.800 de elo y le puedo preguntar cuáles son las mejores jugadas ¿cómo es que esto no ha producido un salto gigantesco en la calidad del ajedrez? Y acá hay una pregunta absolutamente clara que trataremos de ir resolviendo en este ratito que hablemos de estos temas. El problema es la adaptación de eso al conocimiento humano. Si bien hace 30 años había muy poco material de ajedrez y por eso es muy valioso bueno hoy hay una sobre oferta de ajedrez hay una sobre demanda de material porque ¿cómo hago yo como profesional del ajedrez para mirar y estudiar las 7 millones de partidas que tiene la última mega database la 2020? Bueno creo que tendría que no me daría la vida entera probablemente para verlas entonces la clave hoy es saber cómo estudiar cómo incorporar la computadora para que sea positivo hay un tema absolutamente clave y ahora ya voy a volver a la partida anterior que estábamos viendo el modelo está aquí hay un tema absolutamente clave que es muy importante que todos lo entendamos que es el factor de la memoria si hace 30 años tener una buena memoria era útil para el ajedrez como de hecho para muchas actividades cualquiera sea la que se desarrolle el buen uso de la memoria hace que podamos acumular más información hoy para los ajedrecistas de élite es absolutamente fundamental ¿por qué? porque está relacionado con lo que hablamos antes yo necesito guardar información si a mí en esta posición que estoy viendo en el tablero Stockfish 11 o Alfacero me dicen bueno la mejor jugada es tal jugada bueno yo necesito procesar esa información entonces el uso de la memoria o el desarrollo de la memoria ha ganado en importancia es mucho más importante tener buena memoria ahora que lo era hace tener 30 años este es un primer detalle importante que cualquiera que se quiera dedicar al ajedrez tiene que tenerlo en cuenta yo incluso recomiendo a ciertos niveles hay algunos estudios algunos ejercicios para mejorar la memoria y pueden ser muy útiles para el ajedrecista de hoy en día ¿por qué? para la memorización de los conceptos que las computadoras nos incorporan bueno aquí gracias a Miguel que no me puso años de blue creo que es el año 96 o 97 si me parece que es 1997 entonces siguiendo vamos a suponer que yo estoy en mi casa que tengo el Chessbase 15 instalado que tengo voluntad de aprender y que tengo al Stockfish o al Alfacero o al Lila o a cualquiera de estos programas para preguntarle bueno ¿cómo hago para que esto sea bueno para mi formación y no sea malo? vamos a empezar a dar algunos consejos prácticos el primer gran error que a mi entender cometen y cometemos todos los ajedrecistas es el dar como absoluta verdad lo que diga la computadora si bien es cierto como dije antes que el mejor jugador del mundo es un programa de ajedrez no quiere decir que el programa siempre tenga la verdad de hecho el ajedrez es un misterio tan grande que aún con estos programas que calculan millones y millones y millones de posiciones todavía no sabemos cuál es la verdad del ajedrez y lo vamos a demostrar hoy viendo partidas entre las computadoras porque si Stockfish o Alfacero supieran cómo es la verdad bueno cómo puede ser por ejemplo en esta partida que ya lo ven acá que Stockfish le gane a Alfacero prácticamente en 20 jugadas evidentemente todavía incluso para las computadoras hay muchísimas cosas que descubrir entonces tip o consejo número uno no tomen lo que dice la computadora como verdad absoluta yo veo mucho a los alumnos en los torneos que cuando yo les digo bueno tienen que analizar sus partidas propias correcto para poder ver cuáles son sus errores se confunde esto con poner la máquina y por ejemplo yo ahora miren lo voy a hacer en esta posición voy a poner aquí esperen un segundo está el chat no sé si se ve el chat adelante de la cámara o no 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 el chat lo ves vos solo Andrés ah el chat lo veo yo solo entonces lo corro para el otro costado perdón no lo tenía claro pero por ejemplo miren en esta posición así ya estamos aquí ahí lo estamos poniendo esperen un segundito que tengo que configurar mi pantalla y yo voy a abrir aquí el Stockfish 11 a ver ahora me va a decir Pablo si todos lo ven también si si se ve ahí está bueno entonces miren aquí esperen que voy a minimizar un poquito el chat perdónenme pero estoy re acomodando mi pantalla porque el chat me tapa el tablero y no lo veo ahí estoy bueno bueno entonces supongamos ups esperen ahí un segundito ahí ya lo tenemos bueno supongamos que estamos en esta partida miren entonces digo bueno pero como mi Stockfish 11 dice que en este momento no la última jugada de las la última le toca a las negras en esta posición las negras deben de jugar H5 que efectivamente es la jugada que se hizo en la posición en la partida no y miren lo que tenemos acá ahora vamos a hablar de qué es todo esto 10 CPU menos más bueno todo esto yo voy a tratar de explicárselo porque yo sé que hay algunos que están asistiendo a la conferencia que ya lo conocen y lo manejan pero hay muchos sobre todo los chicos que están aprendiendo los padres y otros que acompañan que no tienen la menor idea de qué estamos hablando qué son todos estos simbolitos qué quieren decir bueno ahora yo lo voy a pasar a explicar lo que quiero primero ejemplificar y en relación a lo que estaba refiriéndome antes es que las computadoras incluso hoy se siguen equivocando sino cómo se explica que alfa cero que ahora voy a hablarles un poco de alfa cero porque alfa cero es un programa un poco especial de los demás cómo puede ser que en la jugada 15 de una partida prácticamente esté perdido porque según Stockfish 11 en esta posición el blanco ya tiene ventaja decisiva bueno porque evidentemente aún en el mundo de las computadoras hay muchas cosas que aprender entonces primer consejo cuando analicen sus partidas usen el módulo de referencia pero no crean a pies juntillas como verdad absoluta lo que dice el módulo es muy importante que nosotros utilicemos el proceso de razonamiento yo he hecho durante años como ejercicio yo como ajedrecista y como entrenador un ejercicio que a mí me resulta muy útil que es preguntarme por qué la computadora dice ciertas cosas que yo no entiendo tomemos esta posición como ejemplo como cualquier otra el negro acaba de hacer H5 amenazando a la dama y nosotros los humanos lo que haríamos probablemente es sacar rápidamente la dama G3 sin embargo ustedes están viendo que en este momento Stockfish 8 en su versión 8 porque en el 2018 la última versión de Stockfish era la 8 y estamos en la 11 juega Torre F3 entonces a mí no me sirve de nada la información de que Torre F3 es la mejor jugada porque vamos a suponer que yo le creo a Stockfish y digo mira que linda jugada Torre F3 entrega a la dama que bonito pero esto a mí como ajedrecista no me ayuda a evolucionar que es el objetivo que todos debemos de tener porque no es que la computadora después va a jugar por nosotros después somos nosotros mismos que estamos solitos frente a un tablero y tenemos que pensar y tomar decisiones entonces ¿qué hago yo? bueno me pongo a pensar y pienso ¿por qué Torre F3 es la mejor jugada de la posición? ¿por qué se puede dar el lujo de sacrificar la dama? entonces le busco la explicación bueno la idea parece ser que si H por G4 Torre por H8 y de una manera u otra el negro va a perder la dama porque si juega Rey D7 viene Torre por F7 y si juega Dama F8 le come la dama entonces ¿qué es lo que a mí me sirve de aprendizaje? bueno que Torre F3 es lo que nosotros conocemos en la jerga ajedrecística como una jugada intermedia y las computadoras manejan muy pero muy bien el concepto de jugada intermedia Dama G3 sería lo que llamamos la jugada natural o automática y Torre F3 sería lo que llamamos la jugada intermedia entonces yo esto lo he comentado ya en las clases aprovecho para decirles que llevamos hace un tiempo para los grupos de elite un taller muy lindo que es el taller de los sábados en la FENAMAC todos los sábados a las 16 horas todos aquellos que estén en los grupos ya más avanzados les recomiendo que se conecten porque en ese grupo hablamos un poco de todas estas cosas de factores prácticos de decisiones y yo ya he repetido varias veces en ese grupo el concepto de la jugada intermedia creo que una de las primeras veces en mi vida que descubrí la fuerza de la jugada intermedia fue en un mundial juvenil que ya creo que fue en el año 90 viéndolo analizar Alexei Shirov que en ese momento era uno de los mejores jugadores del mundo sub-20 y tal vez uno de los mejores jugadores del mundo y justo bueno tuve el honor y el placer de compartir con él unos análisis y él me decía yo veía que él permanentemente cuando nosotros analizábamos él me tiraba jugadas intermedias ¿no? decía no, bueno sí, está bien H5 dama G3 puede ser pero hay que ver torre F3 primero y a mí me llamó la atención porque en mi formación ajedresística a mí nadie me había hablado de la importancia de las jugadas intermedias entonces ¿de qué me sirve analizar esta partida con el Stockfish? bueno de entender el por qué las computadoras que son hoy por hoy los mejores jugadores del mundo hacen lo que hacen esto es lo que a ustedes les va a quedar con conocimiento no es importante saber que torre F3 en esta posición es la mejor jugada de la posición lo importante es entender el por qué entonces concepto absolutamente fundamental para todos los jugadores de ajedrez que quieren trabajar con módulos lo que dice el módulo no es una verdad absoluta y lo más importante no es la jugada que sugiere el módulo sino el por qué el trasfondo que hay en eso pero vamos a hablar un poco acá del Stockfish 11 y lo que estamos viendo en el tablero a ver como dije antes la mayoría de los jugadores tendrán ya experiencia pero vamos a aclarar un poco cómo es bueno primero todos los módulos trabajan sobre el Chessbase ¿qué quiere decir? el Chessbase es el programa madre y en este caso yo estoy trabajando los módulos sobre el Chessbase los módulos también trabajan sobre otras aplicaciones muchos de ustedes tendrán en el celular alguna aplicación que también trabaja con el módulo entonces el módulo motor es independiente o en Shine como se le dice normalmente en su original inglés es independiente del programa si bien yo lo estoy trabajando encima del Chessbase podría estarlo trabajando en una página de internet podría estarlo trabajando en una aplicación de celular por poner algunos ejemplos entonces el motor el que calcula el que ve las jugadas es este que en este caso es Stockfish 11 y como vimos antes miren voy a decirle algunos algunos nombres de los otros fíjense tenemos el Lila Ciro el Comodo el Fire 8 este Fire 8 también yo lo uso bueno bien y hay montones de nombres más que se ven acá bueno Alpha 0 ya lo mencionamos Redder también Ether Real que nunca en mi vida lo escuché nombrar el Fire 7 que yo ese también lo utilizo como dije antes bueno el Fisbo y siguen apareciendo hay montones 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 de motores o sea no es uno solo no es que cuando hablamos de un motor hablamos de Stockfish o hablamos de Alpha 0 sino que ustedes pueden instalar distintos motores fíjense un detalle interesante que voy a hacer ahí voy a dar añadir apuntador yo en mi computadora bueno el Deep Freak 13 lo tengo porque ese se instaló por defecto cuando instalé el ChessBase ese no lo uso porque es de calidad inferior pero tengo dos programas instalados que estoy usando en este momento el Stockfish y el Fire 7.1 bueno ustedes pueden usar varios yo de hecho tengo otra computadora donde por ejemplo utilizo el Lila y utilizo el Comodo que son los otros dos programas que también son muy fuertes entonces primera cuestión como ajedrecistas ustedes tienen que elegir uno o dos módulos para trabajar con ellos el Stockfish 11 yo lo recomiendo particularmente porque es el más popular es gratuito se puede bajar fácilmente de la página de Stockfish después ahí Pablo si podés fijarte en la página y ponerlas en el chat en el link cuál es la página para Stockfish 11 así después el que no lo tiene y lo quiere bajar puede ver que es completamente gratuito entonces eso obviamente que es muy bueno es uno de los mejores módulos del mundo es gratuito es fácil de usar entonces si bien hay otros a nivel súper profesional con el Stockfish 11 alcance y sobra solo con tener ese programa ya instalado en nuestro checkbase o nuestra computadora ya sería suficiente bueno entonces vamos a ver a ver las distintas funciones bueno aquí tenemos bueno esto es para un encriptado eso no lo vamos a usar más menos el más menos es para ver más o menos líneas de cálculo ustedes están viendo que yo en esta posición tengo tres líneas tres variantes la primera opción de las blancas que está dando dama g3 ojo que nosotros dijimos que torre f3 era la mejor fíjense que el Stockfish 11 ahora está diciendo que dama g3 es un poquito más preciso después tenemos torre f3 y después tenemos dama h4 como tercera opción ahora vamos a hablar de las evaluaciones del más menos y el 1.90 otro detalle miren abajo un poquito más abajo acá tenemos yo tengo como tengo yo el chestbase conectado a internet además de trabajar en los módulos propios que son los que tengo en mi computadora estoy trabajando con módulos en la nube o en internet entonces en este momento otra persona desde otra computadora también tiene el Stockfish 11 y ahí me está dando la evaluación de 1.90 después tenemos alguien que tiene el cómodo en versión 13.2.5 evaluación 1.52 y alguien que está usando el free 16 que tiene como evaluación 0 por 47 inclusive ven que dice descubierto por Claire probablemente Claire es un usuario que hizo un análisis sobre esta posición y aparece ahí incluso aparece que el análisis tiene 999 visitas si ustedes trabajan con la versión original del chestbase correcto y la tienen conectada a internet tienen este tema adicional que es que los módulos además le trabajan ¿no? en la red y esto sirve para complemento pero vuelvo a decir y para no confundirlos a los usuarios con que tengan en su computadora cualquier versión reciente del chestbase y el Stockfish 11 instalado eso es suficiente eso es casi suficiente para cualquier ajedrecista después bueno hay algunas cosas de especialización como esta que estamos viendo pero eso es suficiente bueno ¿qué quiere decir el menos más? bueno el menos más nada más quiere decir la cantidad de variantes que voy a ver fíjense que clickeo en el menos y ahora tengo dos vuelvo a clickear en el menos y ahora tengo solo una línea de cálculo cuando ustedes van a hacer cálculos de profundidad alta les conviene tener pocas líneas de cálculo porque así pueden utilizar todas las capacidades del motor a medida que ustedes quieren ver más jugadas en la posición pueden ponerlo más líneas de cálculo fíjense ahí como como están ahí ya le puse tres ahora le pongo cuatro le pongo cinco le pongo seis en cada línea de cálculo la computadora el motor en este caso el módulo intenta descubrir cuáles son todas las mejores jugadas fíjense que ahí me está dando la computadora la que considera las seis mejores jugadas del blanco torre f3 dama g3 dama h4 dama f4 c3 y a3 entonces hay posiciones que son muy complejas que conviene trabajar con varias líneas de cálculo y posiciones que necesito profundidad máxima que voy a trabajar con menos líneas de cálculo bueno segunda función importante 10 CPUs que son esto bueno esto depende pura y exclusivamente de la computadora que ustedes tengan del procesador de la memoria cuando mayor cantidad de número de CPUs más más precisa va a ser el factor de cálculo a ver hay hay circuitos super profesionales de computadoras que trabajan con cientos de CPUs al mismo tiempo en las computadoras de escritorio digamos las normales por decirlo de alguna manera la capacidad máxima normal suele ser lo vamos a ver acá de 16 CPUs fíjense que es lo máximo que me permite y hay algunos modelos muy muy nuevos de procesadores que trabajan hasta 32 CPUs a ver seguramente si ustedes están en su computadora probando lo que estoy haciendo la gran mayoría no va a tener acceso a los 16 procesadores de hecho se suele trabajar con menos capacidad esta computadora que tengo yo digamos que es una computadora bastante profesional y por lo tanto como yo trabajo profesionalmente con esto necesito que sean muchos módulos al mismo tiempo lo ideal es que lo pongan en la mayor cantidad posible yo por ejemplo ahora como estoy haciendo otras cosas al mismo tiempo lo pongo en 10 ¿por qué? si yo lo pusiera en la capacidad máxima 16 esto me puede hacer trabar mi computadora entonces yo cuando la dejo a la computadora únicamente trabajando posiciones de ajedrez lo pongo en capacidad máxima 16 CPUs cuando hago otras cosas en simultáneo le bajo los CPUs yo normalmente trabajo con 10 CPUs al mismo tiempo entonces investiguen en su chestbase investiguen en su computadora a ver hasta cuántos procesadores pueden hacer para los ajedrecistas profesionales y esto lo digo pura y exclusivamente para los profesionales vale la pena invertir en computadoras más potentes porque eso hace a ganar tiempo si yo tengo la computadora con dos CPUs trabajando me va a llevar 8 veces más de tiempo calcular lo mismo que si la tengo con 16 CPUs Pablo por ejemplo en tu computadora ¿cuántos CPUs trabajamos en simultáneo? no, no sé la verdad me mataste tarea para la próxima para Pablo a ver cuántas CPUs me mataste bueno no, es que mucho no, no a ver estamos trabajando con cosas que yo sé que la gran mayoría de ustedes no conoce bueno vamos a más funciones acá fíjense que dice el más menos la profundidad y todo esto que estamos viendo bueno los 10.596 KNS esto es un trabajo en nodos por módulo que es algo muy específico no voy a ahondar en eso porque no tiene mucho sentido pero esto esto es ya más para nivel viene ahí te da contador de nodos y nodos por segundo esto es algo ya prácticamente para profesionales de la informática no le vamos a nosotros a prestar atención eso simplemente cuando instalan el programa viene así y lo dejan así pero a lo otro sí que le vamos a prestar importancia bueno un detalle fíjense más menos bueno más menos en el lenguaje común del ajedrecista quiere decir ventaja decisiva de las blancas más o menos y para que ustedes tengan orientación a partir de 1.40 o 1.50 de ventaja la computadora empieza o el módulo en realidad empieza a evaluar que esto es ventaja decisiva entonces si ustedes ven esta posición ya se estarán dando cuenta que la computadora el módulo stockfish 11 dice que tanto con torre F3 como con dama G3 la computadora las blancas ya tienen ventaja decisiva bueno hay un montón de evaluaciones más ahora medida que avancemos la partida las vamos a ir mencionando bueno voy a cerrar un poquito el módulo para explicar algunos conceptos vamos a suponer que en lugar de trabajar con el stockfish ahora yo quiero trabajar con el fire ¿no? fire 7.1 cuando ustedes le dan instalar al programa tienen que ir avanzado y acá pueden marcar algunos otros parámetros el parámetro del tamaño hash o para que todos entiendan el uso de la memoria de la computadora es muy importante fíjense lo que me indica ahí la máquina tamaño hash máximo permitido 9216 a ver lo voy a tratar de pasar a un lenguaje coloquial que todos entiendan si ustedes yo en la computadora esta tenga 16 gigas de memoria 16 gigas de memoria sería lo que sería 16.000 megawatts en este número entonces la computadora me dice que yo puedo disponer de 9 gigas .216 para este programa ¿por qué no me deja usar más? porque colapsaría la computadora porque la computadora necesita memoria para que funcione el window para que funcione la cámara para que funcione el skype etcétera etcétera entonces a mí me permite como máximo usar 9 gigas yo lo tengo configurado en 6144 que es una configuración intermedia vieron que podría ponerlo hasta el máximo y podría por supuesto ponerlo al mínimo bueno esta es una memoria que a mí me permite trabajar muy bien sin que la computadora se me trabe entonces yo lo tengo configurado en eso cada uno tiene que entrar a su propia configuración y buscar la opción que le sea adecuada en general no recomiendo poner lo máximo porque lo máximo está muy al límite y se le va a colgar la computadora ni tampoco ponerlo muy atrás porque esto va a hacer que la computadora sea un poquito más lento bueno otras cosas módulo por defecto ¿qué quiere decir esto? bueno cuando ustedes cliquen acá en apuntador por defecto yo tengo marcado el stockfish 11 si quisiera el fire por defecto tendría que cliquear aquí en módulo por defecto usar tablas de finales bueno los programas ahora vamos a llegar a ese punto pero los programas tratan de utilizar una base de datos de finales propios que tienen si ustedes quieren que la utilice para mejor rendimiento tienen que dejar marcado esto y después uso de CPU inteligente ¿no? que es bueno es lo que les decía antes es para que la computadora pueda trabajar con muchos módulos al mismo tiempo sin que colapse la computadora entonces les recomiendo salvo que sean usuarios expertos a que dejen marcado uso de CPU este inteligente bueno acá hay una función que es limpiar tablas hash esto no lo vamos a hacer esto es para resetear la memoria del programa no vale la pena y no lo van a usar ustedes pero en parámetros del módulo si es interesante fíjense que acá les marcan una serie de funciones para los que no conocen y no son expertos lo más fácil siempre es poner todo por defecto marcan todo por defecto y el programa y la computadora van a elegir qué capacidad usar cómo adaptarse y esto va a hacer que el programa no se les cuelgue algunos expertos bueno recomiendan aquí donde dice esto poner algunos parámetros yo en este momento no lo tengo configurado a nivel profesional sino simplemente lo tengo por defecto y es más que suficiente para lo que hago entonces bueno voy a poner entonces ahora a trabajar el FIRE 7 en lugar del del Stockfish 11 fíjense cómo al principio miren cómo cambia la evaluación de la posición vieron que ya el Stockfish 11 en profundidad alta ahora voy a hablar de la profundidad nos marcaba dos puntos de ventaja miren el FIRE me está dando 0.43 y 1.50 todavía ni siquiera descubrió que Torre F3 es la mejor jugada de la posición vieron le tengo probablemente poner la tercera opción y de aquí de a poquito en algún momento el FIRE va a descubrir que Torre F3 es la mejor jugada de la posición este es un ejemplo clarísimo de cómo no podemos confiar ciegamente en lo que dice la computadora si un programa me dice una cosa y otro programa me dice otra y bueno a quién le creo bueno son temas realmente difíciles como yo acá el FIRE lo puse con 8 CPUs en lugar de 10 probablemente va a ser un poquito más despacio y va a demorar un tiempo y va a llegar a las mismas conclusiones que el Stockfish 11 que es que el blanco está ganado y que Torre F3 y Dama G3 son las jugadas buenas bueno fíjense el tema de módulos la anterior ya estábamos en 15.000 nodos acá y ahora estamos en 7.500 cuando estos números son más bajos quiere decir que tenemos menos capacidad de cálculo mismo el tema de la profundidad miren ustedes y presten mucha atención porque es un concepto difícil profundidad igual 20 me está diciendo el FIRE miremos abajo los programas que están trabajando online Stockfish 11 profundidad igual 37 cómodo 13 profundidad igual 32 FIRE 7 que es el que tengo yo profundidad 21 el último es el mismo que el mío está usando el mío en la base de datos bueno el tema de la profundidad es así a mayor profundidad mejor capacidad de cálculo los programas por lo menos mi computadora llega a una profundidad de 70 75 como máximo las supercomputadoras que son estos circuitos de CPU combinados llegan hasta el 100% pero eso es a nivel super profesional y probablemente ninguno de ustedes tenga una computadora así tal vez los mejores jugadores del mundo la tienen siempre está el rumor entre bambalinas que los mejores jugadores del mundo contratan super circuitos de computadoras y lo tienen a disposición puede ser que sea así yo no tengo información sobre eso pero evidentemente a mayor capacidad de cálculo más fácil es el trabajo en ajedrez entonces con todo esto ustedes tienen ya un paneo general de cómo usar el Stockfish 11 el Fire o cualquiera que ustedes quieran hacer ¿es importante la evaluación? sí pero todo todo es absolutamente relativo ¿no? entonces aquí ya dimos una visión después vamos a volver a la partida propiamente dicho bueno ahora quiero hablar de otro aspecto que estuvimos charlando con Pablo y que llegamos a la conclusión que es muy importante para todos que es más allá de cómo usar el módulo porque una cosa es usar el módulo para estudiar que es lo que estamos viendo ahora yo estoy usando el módulo para analizar una partida para aprender esa partida y por lo tanto para estudiar yo mismo el problema que tenemos con los módulos hoy es que hay otro uso de los módulos que es el módulo para hacer trampa o el módulo para sacar ventaja esto es algo un tema muy delicado probablemente el tema más delicado hoy en el mundo del ajedrez ¿qué está pasando? bueno todos ustedes saben que hay una pandemia a nivel mundial que en los últimos tres meses o en el último o desde que prácticamente desde que empezó el 2020 se han prohibido casi todos los torneos en vivo y por lo tanto el ajedrez online o sea los torneos por internet cada vez son más ¿qué ha surgido con todos esos torneos? que muchos de los jugadores que juegan esos torneos lamentablemente hacen trampa ¿cómo hacen trampa? bueno hay muchas maneras la más simple es esta que ustedes están viendo yo podría estar con una pantalla jugando un torneo por chess.com por liches y podría tener el módulo abierto y preguntarle al módulo cuáles son las mejores jugadas y evidentemente que si yo le pregunto a un jugador de 3850 de elo cuáles son las jugadas voy a jugar mucho mejor de lo que juego regularmente entonces es un tema muy sensible muy complejo y que se ha agudizado a través de todo esto porque si bien el año pasado por decir una fecha los torneos online eran muchos bueno hoy son muchísimos se está jugando creo que hoy mismo se está definiendo un torneo que Nakamura y Dubov van a la final que Nakamura le ganó la semifinal a Carlsen quiero decir los mejores jugadores del mundo están jugando torneos online torneos con premios y con títulos en efectivo muy importantes entonces eso hace una tentación muy grande para el que quiere sacar ventaja ¿y por qué es un tema tan delicado? porque nos atañe a todos esto esto no solo abarca al mejor jugador del mundo sino que abarca a cualquier aficionado del mundo cualquier jugador que puedas que sepa usar la computadora que sepa usar los módulos ya puede utilizarse de la ayuda electrónica les cuento para los que no lo saben en los torneos en vivo digamos los torneos físicamente reales se hacen controles de que no se pueden llevar teléfonos celulares que no se pueden portar por ejemplo aparatos electrónicos hace ya varias olimpíadas de ajedrez y varios campeonatos mundiales que uno para jugar tiene que pasar por un detector de metales lamentablemente en un mundo perfecto ojalá que estos controles no fueran necesarios pero como hay casos han habido casos y probablemente seguirán habiendo casos de uso indebido de los módulos los controles no solo están recién llegando sino que se están incrementando entonces en el mundo físico cada vez va a haber más controles de hecho les cuento así rápidamente pero ya se ha demostrado que algunos jugadores han usado microchip o implantes de chip en la piel para sacar ventaja jugando con los módulos imagínense que todo esto es un tema muy difícil muy revolucionario muy nuevo y toda la elite del ajedrez mundial la federación internacional de ajedrez por ejemplo la FIDE tiene una comisión que se dedica que es la comisión anti-cheating que se dedica exclusivamente a esto entonces quiero decir ni ustedes ni yo hoy vamos a resolver el problema de las trampas en el ajedrez mundial pero sí quiero hablar mucho sobre lo que nos atañe a nosotros que es el programa de alto rendimiento de la FENAMAC a ver yo tengo y he tenido alumnos que usan módulos durante las partidas durante las clases y en distintas situaciones cuando uno en una clase se enfrenta a alguien que está usando módulos tenemos un conflicto por lo siguiente yo a veces en algunas clases de entrenamiento sobre todo con jugadores más avanzados el módulo lo usamos libremente porque por ejemplo para el estudio de aperturas esto es útil entonces yo a veces tanto el profesor como el alumno usan el módulo y esto por supuesto que es bueno y es positivo es la parte buena de los módulos el problema está cuando su uso no solo es indebido sino que es clandestino si yo a un alumno le pongo un ejercicio para que resuelva y ese alumno en lugar de resolverlo me pone el módulo y el módulo lo resuelve poner bueno hay una comparación muy fácil de hacer que es lo mismo que pasa en la escuela en el colegio cuando se copian en una prueba no sé cómo se le dice en México pero acá hay varias expresiones para eso en mi época eran los trencitos que eran papelitos copiados con la respuesta de los ejercicios para hacer trampa en el colegio o sea que esto no es nada nuevo del ajedrez ni nada nuevo que ataña al ser humano pero nosotros junto con Pablo y junto con la dirección de la FENAMAC vamos a hacer y estamos haciendo una campaña muy importante para que todos se concienticen por las buenas que sería lo ideal o por las malas que sería con sanciones de que no se puede utilizar el módulo de manera indebida si en una actividad el uso del módulo está aceptado y abierto perfecto todos lo usamos el profesor lo sabe el alumno lo sabe maravilloso hay muchos entrenadores que trabajan con los módulos y esto está perfectamente adecuado ahora si nosotros hacemos un torneo como por ejemplo se está organizando todos los sábados a las 11 de la mañana el torneo de FENAMAC y algunos de los jugadores utilizan módulo para sacar ventaja esto es un problema muy grande porque se desvirtúan los objetivos como me dijeron al principio de la conferencia hay muchos padres mirando y yo esta conversación si bien es referido a todos va especialmente dedicada a ellos yo les diría que ustedes hablen con sus hijos que muchas veces son los ajedrecistas y conversen sobre este tema porque a veces nosotros los de nuestra generación ni siquiera sabemos cómo usar un módulo cómo usar una computadora y de repente un chico de 6 años sí lo sabe entonces a veces son ellos que nos enseñan a nosotros entonces nuestra obligación como padres como entrenadores o como guías es explicarles qué está bien y qué no está bien perdón un poco si se hace larga y un poco tediosa esta conversación pero es la única manera que tenemos de dejarlo bien en claro no se puede usar módulo para recibir cualquier tipo de ayuda en ninguna competencia ni en la de Fenamag ni en el torneo del barrio ni en el campeonato mundial de ajedrez en ninguna de las versiones porque esto va contra las reglas y la esencia del juego limpio o del fair play como se lo conoce normalmente si yo uso el módulo y me beneficio y le gano a otro jugador que no usó el módulo esto es una afrenta hacia el otro estoy utilizando es muy comparable por ejemplo al doping si un corredor está dopado y el otro no es muy injusto por supuesto para el que no está dopado de hecho en el ajedrez al uso de módulos se lo conoce como el doping electrónico entonces es algo que desde el plan de la Fenamag vamos a combatir de todas las maneras posibles me encantaría que después de esta conferencia y con una circular que también se hizo hace poco y con la conversación de los padres hacia los hijos y sacar este tema bueno fuera suficiente para resolver de una vez y para siempre este tema los chicos los alumnos que hacen parte del programa de la Fenamag no pueden usar los módulos sin el consentimiento del entrenador coordinador o del que sea esto tiene que quedar absolutamente claro y a partir de ahora para todas las veces que suceda que vuelvo a decir ojalá que sea nunca van a haber sanciones ejemplares porque es la única manera que tenemos de tratar de evitar con esto yo particularmente desde ajedrez latino y desde mi persona toda la vida abogué por el juego limpio es algo que es absolutamente fundamental cualquier cosa que se acerque a sacar ventaja deportiva sea ilegal semi-legal más o menos oscura yo estoy en contra siempre tiene que ser cualquier deporte dos jugadores en las mismas condiciones enfrentándose y que gane el mejor para mí esto hace a la esencia de los deportes entonces el uso de los módulos para estudiar ajedrez maravilloso tenemos que agradecer que podemos entender mejor el ajedrez hoy gracias a los módulos el uso de los módulos sea en la clase de manera clandestina y particularmente y principalmente en cualquier evento y torneo está absolutamente prohibido y es absolutamente antiético de nuestra parte entonces vamos a hacer un seguimiento y de hecho ya lo estamos haciendo tal vez ustedes no lo sepan pero con Pablo estamos haciendo algunos análisis de las partidas que se están jugando en los torneos de entrenamiento de la FENAMAC y todas esas partidas van a ser analizadas y si tanto el club que en este caso es Chess.com o cualquier otro sea Lichess o sea Fide Arena o sea Chess24 si el software del programa determina que los chicos utilizaron módulos indebidamente o el equipo de FENAMAC que en este caso somos nosotros y de ajedrez latino determinamos que este jugador hizo trampa estos van a ser sancionados inmediatamente quiero quedar claro que y dejar constancia que con la circular que se mandó y con esta conferencia están todos avisados están todos avisados y yo le recomiendo más que nada como padre porque yo también soy padre y tengo hijos a los que educan que hablen sobre esto para mí es muy serio cuando un chico utiliza el módulo para sacar ventaja en un torneo no porque ese torneo sea importante porque ese torneo no le va a cambiar la vida a nadie pero sí que es muy importante el concepto de que entiendan qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y tienen que entender que en nuestro mundo del ajedrez que es lo que nos ocupa hoy el uso indebido de los módulos está no solo mal está muy mal de hecho les puedo contar anécdotas de jugadores que han usado módulos y han quedado manchados éticamente para el resto de su vida en el mundo del ajedrez porque los jugadores que estamos en el mundo del ajedrez acá estoy viendo por ejemplo a Reinaldo que está conectado nos conocemos hace 30 años 35 años y la reputación en el mundo del ajedrez créenme que es lo más importante que les pueda pasar si ustedes cualquiera sea hace trampa de alguna manera reglamentaria antirreglamentaria más o menos me ayudó el otro me ayudó la máquina bueno la utilicé solo en algunas partidas ya hemos escuchado todos los argumentos sabidos y por haber y ninguno es válido el único válido es módulo para estudiar ajedrez sin módulo para competir y para las clases salvo que el entrenador o el profesor lo especifique directamente no hay acá medias tintas entonces les decía hay casos en la historia del ajedrez que se ha demostrado que han usado módulos hay uno muy famoso que fue en una Olimpiada de Ajedrez ya no me acuerdo creo que es la Olimpiada del 2014 si la memoria no me falla el equipo de Francia y particularmente el jugador Feller Sebastián Feller creo que es se los descubrió haciendo trampa con un sistema que tenían que era algo así el jugador estaba jugando el entrenador que era otro gran maestro por señales por señas le pasaba en algunos momentos críticos de la partida cuál era la jugada que la computadora recomendaba en una computadora que estaba en Francia quiero decir era un sistema tripartito para hacer trampa estaban involucrados el jugador el capitán y el que estaba en Francia con la computadora que no sé quién es ¿qué pasó con todo esto? bueno Feller no jugó nunca más al ajedrez no solo fue sancionado reglamentariamente sino que es más importante aún fue sancionado éticamente por el mundo del ajedrez el mundo del ajedrez no tiene lugar para los tramposos y ha pasado en los otros deportes con el doping justo el otro día estaba leyendo una entrevista a Lance Armstrong que fue creo que cinco o seis veces ganador del Tour de Francia en ciclismo que bueno fue encontrado que usaba doping y bueno su reputación su ética su vida profesional en el mundo del ciclismo murió murió porque hizo trampa y el que hace trampa no puede seguir participando en nuestro mundo del ajedrez entonces más allá que ahora les voy a mostrar un poco de ajedrez y quería mostrarles esta partida para ver cómo juegan las computadoras después que termine esta partida vamos a hacer una serie de repreguntas el tema más importante de la conferencia de hoy es que aprendan la importancia y el uso positivo de los módulos y que entiendan el uso negativo hay otra conversación que ya la he escuchado de memoria que es bueno no está demostrado o no se puede demostrar fehacientemente que se usan módulos bueno yo les aseguro que hoy en día sí se puede demostrar fehacientemente y si alguno cree que va a ser trampa y que va a terminar impune está completamente equivocado hoy en día hay suficientes herramientas estadísticas de software y demás para demostrar que los jugadores que hacen trampa sea un poquito de trampa mucha trampa o lo que fuera terminan siendo descubiertos y el jugador que es descubierto haciendo trampa créanme y se los digo por experiencia de vida no se recupera más en el mundo del ajedrez no se vuelve el hacer trampa es un camino del que no se vuelve y el que quiera dedicarse o no profesionalmente o participar de este pequeño gran mundo que es el ajedrez no puede de ninguna manera beneficiarse del uso de los módulos dejo abierta además la puerta más allá de las preguntas que vamos a hacer después a que todos los que participan del plan de entrenamiento de la FENAMAC y quieran hacer consultas sobre este tema tanto Pablo Pablo de la Morte como yo estamos a disposición para los que nos quieran consultar si algún padre necesita información extra para hablar con uno de sus hijos puede consultarnos nosotros de ninguna manera cerramos la puerta y estamos abiertos aquí me están comentando un tema por el chat perdonen que si no lea todos los mensajes pero es difícil hablar y leer al mismo tiempo bueno un tema que también me había olvidado y que tengo que tocar no voy a hablar de casos puntuales de casos que han pasado en México y en otras partes del mundo simplemente puse este ejemplo de Feller porque es un ejemplo conocido a nivel mundial pero no voy a hablar de personas ni de nombres ni de casos puntuales pero sí hay un tema interesante que acá me plantean de que hay muchas falsas acusaciones ¿qué son las falsas acusaciones? bueno un jugador puede tener un nivel de juego y X día o X partida puede jugar muy encima de su nivel de juego nos ha pasado a todos así como jugamos muy encima un día también un día jugamos muy por debajo si yo tengo 2500 de elo un día puedo jugar como un 2800 y otro día puedo jugar como un 2100 por supuesto que sucede entonces ¿qué problema tenemos? algunos jugadores que pierden partidas contra jugadores inferiores automáticamente lo acusan de que hizo trampa otro tema que por supuesto que es muy sensible porque no solo pregonamos de que los tramposos no tienen lugar sino que también por supuesto que éticamente pregonamos que las falsas acusaciones tampoco pueden tener lugar en el mundo del ajedrez en particular hay gente que está trabajando en estos temas nosotros desde el ajedrez latino lo estamos haciendo hay gente como les dije el comité de la FIDE el antitrampa que está trabajando en el mundo más chico que es el que nos concierne ahora que es el mundo de la FENAMAC lo que nosotros les pedimos a todos encarecidamente es que si tienen sospechas de que alguien está usando ordenador nos manden un mail oficial al plan de la FENAMAC y no que lo comenten entre los amigos que lo divulguen en las redes sociales yo personalmente Andrés Rodríguez me comprometo a que todos aquellos que nos escriban planteándonos dudas sobre este tema les vamos a prestar atención y lo vamos a investigar dentro por supuesto de nuestras posibilidades pero tratemos también de evitar las falsas acusaciones y esto es algo que también sucede es muy fácil pierdo con un jugador imaginate por ejemplo si Pablo me gana una partida digo inmediatamente no Pablo está haciendo máquina eso seguro la reputación más allá de la broma la reputación de Pablo queda dañada y eso por supuesto que también sería completamente injusto si no estuviera haciendo trampa entonces ¿cuál es el procedimiento? y esto es muy importante sería bueno Pablo después si pudiéramos hacer un mail específico para este tema que un mail específico dentro del programa de la FENAMAC que ustedes puedan escribir a ese mail ¿no? pueden escribir a ese mail para todas las dudas aquí me plantea que hay otro problema que es el no uso de módulos sino la suplantación de la identidad que es algo distinto bueno la suplantación de la identidad básicamente es que juegue uno por el otro esto también es éticamente incorrecto y también va a ser sancionado porque todo se trata del juego limpio todo se trata de que todos tengamos las mismas reglas también en este mail van a poder escribir si ustedes se comprometen dentro del plan de la FENAMAC de nuestro pequeño mundo si ustedes se comprometen a no hacer acusaciones públicas y traerlos al centro del programa nosotros desde el centro del programa nos comprometemos a estudiarlo con seriedad a analizarlo a sancionar si es necesario sancionar o hablar con los protagonistas en caso de que así sea si ustedes entran en lo que llamamos al mundo del chisme es que yo empiezo a decir no me parece que aquel jugador jugó un meteomáquina el otro me parece que jugó el otro fijate que el otro juega la francesa y ahora jugó la siciliana seguro que está usando máquina bueno si caemos en eso también es perjudicial para todos tratemos de darle un poco de seriedad y un poco de orientación eso es lo más importante vamos a crear con Pablo después se los vamos a informar entonces un canal específico un mail donde todos los que participen del programa de alto rendimiento de Fenamac puedan escribir a ese mail para plantear dudas tengo una duda este jugador esta situación vamos dentro de los recursos que por supuesto tenemos de tiempo y espacio vamos a tratar de ocuparnos de todo pero démosle la seriedad que es necesario este tema el mundo del ajedrez es una pequeña gran familia y si nosotros dejamos pasar este tema cada vez va a ser peor y cada vez va a ser peor entonces démosle orden démosle organización analicemos todo no hagamos acusaciones falsas y lo más importante para cerrar este tema en particular lo mejor de todo sería que nadie hiciera trampa si logramos eso todos los demás problemas van a estar resueltos por supuesto que esto si algún hijo mío jugara al ajedrez yo no le estaría hablando de bueno no fijate como hace no le estaría hablando del tema ético que no se puede hacer trampa me descubran o no me descubran puede hacerlo o no puede hacerlo es una cuestión de ética y moral nosotros no podemos hacer trampa no pensando que vamos a quedar impunes esto es algo que excede al tema del ajedrez y que es muy importante sobre todo con los más chicos hay varios de jugadores muy chicos dentro del programa y es mucho más importante si lo tienen inculcado desde esto aquí me plantean otra cosa me dice qué pasa con las personas que desprestigian a otros y la acusación era falsa bueno exactamente de eso estamos hablando vamos a inaugurar ese canal para que eso tratemos de que no pase a ver va en la moral de cada uno nosotros desde desde fenamaco desde ajedrez latino lo que fuera no podemos estar controlando qué es lo que hacen o dicen todos los participantes del curso de nuestra parte podemos aportar para que de la mejor manera posible intentemos resolver el problema y eso es lo que vamos a tratar de hacer en el plan así que cualquier duda y para cerrar el tema nos pueden escribir por privado vamos a crear un canal de comunicación específico y ojalá que nunca más tengamos que hablar desde tema ojalá que esta sea la última vez y dentro de varios meses o de varios años cuando el programa termine digamos che se acuerdan ese tema de las trampas nunca más tuvimos que hablar del tema y ojalá que así sea y yo se los pido particularmente a todos de que cuidemos las buenas costumbres no hagamos trampa ni hagamos acusaciones falsas sin estar completamente seguros bueno vamos entonces a hacer lo siguiente ahora les voy a mostrar un poquito esta partida esta partida a mí me encanta es una partida absolutamente maravillosa y después de terminar esta partida si abrimos dentro de más o menos 20 minutos las repreguntas así que todos los que tengan dudas vayan este vayan anotándoselas ahora o agendándoselas así podemos responder bueno podré responder dentro de mis posibilidades bueno ya habíamos hablado del tema de Torre F3 Torre F3 jugada intermedia ah me olvidé un tema importante hablando de los módulos AlphaZero ¿por qué AlphaZero es importante o es diferente a Stockfish? bueno AlphaZero es un proyecto de Google así como en su momento Deep Blue fue un proyecto de IBM que en ese momento estaba en la cúspide del mundo hoy ya no pero bueno es un proyecto propio que tiene una característica bastante especial Google asevera de que AlphaZero aprende solo a jugar al ajedrez digo asevera porque yo en principio no tengo ningún motivo para no creerles pero los sistemas ya esto a nivel digamos informático de programación todos los programas que nosotros mencionamos el Comod el Stockfish el Lila por mencionar algunos van mejorándose la programación de un programa al otro en cambio AlphaZero tiene una característica que lo hace único que parece que es un programa que aprende solo que lo va alargando juega gracias a su capacidad de cálculo millones y millones de partidas en un día y va a auto evaluarse y va aprendiendo de sus propias partidas bueno este es un sistema absolutamente revolucionario Google asegura lo mismo que aseguraba IBM en su momento que el AlphaZero no solo va a servir para el ajedrez sino que es una prueba piloto para utilizarse en otras áreas como por ejemplo la área de la medicina que obviamente sería absolutamente maravilloso tener un programa de diagnóstico por ejemplo que pueda aprender de sí mismo entonces eso lo hace un poco este único en su momento en el 2018 cuando irrumpió AlphaZero le ganó un match a Stockfish 8 creo que fue un match a 100 partidas que ganó por unos 20 puntos de diferencia mi memoria no es tan buena y me puedo estar equivocando pero fue algo así entonces bueno fue todo un cimbronazo en el mundo del ajedrez ¿cómo puede ser? si Stockfish hasta ese día era el mejor jugador de la historia y de repente llega AlphaZero y le gana por 20 puntos de ventaja bueno esto es un continuo aprendizaje yo no soy un experto en informática para hablar de las diferencias de lenguajes de programación pero sí puede decir que AlphaZero no es un programa comercial no es como los otros sino que tiene su propio lenguaje de programación y evidentemente que si una una empresa del tamaño de la importancia y de la magnitud de Google está atrás de todo esto tiene que ser evidentemente un programa muy serio pero en esta partida en particular vamos a ver AlphaZero siendo derrotada en una miniatura siempre se le dice en miniatura el ajedrez todas las partidas que demoren más o menos menos de 20 jugadas bueno esta termina en la jugada 22 pero para una computadora que juega tan bien como AlphaZero perder una partida en 22 jugadas algo raro tuvo que haber pasado y lo raro que pasó en esta partida es que Stockfish evaluó mucho mejor que AlphaZero la posición fíjense en este caso por ejemplo en esta posición bueno vino el torre F3 ya lo vimos y vino A6 entonces vamos a hacer una pequeña evaluación ya ahora entrando un poco en el terreno ajedrecístico que no es el objetivo central de esta conferencia pero que también por supuesto siendo ajedrecista nos gusta mucho cómo evaluamos esta posición materialmente esta partida empezó después ah una cosa importante que no mencioné después les voy a mandar una base de datos como complemento a esta conferencia con algunas partidas seleccionadas entre computadoras todo aquel que lo aprecie y que quiera aprender hoy en día las partidas de las computadoras son las más perfectas entre comillas y entonces se aprenden un montón de cosas esta partida empezó con una variante francesa el ataque Alekín Shakar que bueno Alekín fue uno de los campeones mundiales ya hace prácticamente 100 años que Alekín ya tenía esta idea de sacrificar en el peón las blancas sacrificaron en el peón H a cambio de iniciativa si ustedes observan esta posición al negro le faltan algunos tiempos para completar su desarrollo el alfil negro de ese 8 todavía está guardado y todavía le falta la seguridad del rey entonces esta partida es muy importante para mí porque demostró que si bien alfacero era uno de los programas más importantes del mundo o que de hecho ganó este match a Stockfish bueno por supuesto que también era falible y en esta partida se demostró fíjense lo que sucede le hace a 6 amenazando el caballo en este sentido alfacero y nada jugada dama g3 yo dejé abierto acá abajo ven que está el fire para que ustedes a su vez puedan ver no solo lo que pasó en la partida sino la evaluación que hace un programa ahora fíjense como los programas rápidamente encuentran la jugada correcta en lugar de la que seguramente haríamos nosotros los mortales seguirnos con el caballo para c3 la computadora ahora evalúa que hay que sacar la dama ¿para qué? para amenazar firmemente torre por f7 porque si en este momento nosotros hacíamos torre por f7 primero vendría dama por f7 y a caballo por f7 h por g4 y cuando capturáramos por ejemplo la torre vendría a por b5 y el que se quedaría con ventaja material sería el negro en este caso alfacero entonces por eso en esta partida decide contra a6 hacer dama g3 finalmente sacar la dama para renovar la amenaza sobre el punto f7 luego de dama g3 viene caballo d8 ahora sí alfacero defiende con el caballo de d8 la base de su estructura que es el peón de f7 y bueno ahora finalmente Stockfish retira el caballo a c3 el caballo viene a d7 el alfil viene a d3 hasta ahora todo esto es bastante humano digamos entre comillas las negras intentan defenderse de todas las maneras posibles y las blancas en esta posición tratan de meter todas las piezas en juego justo ayer en el taller de los sábados de la FENAMAC hablábamos sobre un concepto que es el verdadero valor de las piezas en relación a lo que son y en relación a lo que hacen ¿qué quiere decir esto? bueno nosotros materialmente cuando vemos esta posición decimos que las negras tienen un peón de más si hacemos la cuenta nos damos cuenta que tienen un peón de más pero fíjense un detalle muy importante el blanco tiene prácticamente todas sus piezas jugando la dama los dos torres los dos caballos y los alfiles están activos generando amenaza en cambio las negras tienen dos piezas que no están haciendo nada que son la torre de a8 y el alfil de c8 y este es un concepto muy importante para el ajedrez las piezas no solo valen por lo que hacen sino por lo que son y en este caso por lo que son la torre de a8 y el alfil de c8 son buenos pero por lo que hacen son nulos y por lo tanto en esta partida alfa cero va a pagar el precio ya lo van a ver de dejar sus piezas fuera de juego fíjense la secuencia que viene alfil de 3 normal caballo f8 esta idea es muy clara el punto g6 de las negras es uno de los puntos más vulnerables de la posición y por lo tanto en este caso decide jugar así miren ahora lo que voy a hacer voy a sacar el módulo fíjense que el módulo está recomendando rey b1 como primera opción el fire b7 voy a sacar el módulo para que a partir de ahora vean la partida sin el soporte del módulo como digo yo ver partida con el módulo sin el módulo son dos mundos distintos si uno quiere aprender a razonar y a pensar tiene que desconectar el módulo para que el módulo no piense con ella entonces stockfish 8 en lugar del rey b1 que sugiere que sugiere el fire que es otro programa juega torre h4 jugada absolutamente lógica en la posición vamos incluso a a esconder más acá vamos a poner así espérenme un segundito no este no ahí me voy a cambiar aquí vamos a dejarlo aquí esto es para que no vean la jugada pasamos de tener toda la información que era todas las jugadas visibles y el módulo atrás nuestro a información nula en este momento no estamos viendo en la pantalla y no sabemos qué va a suceder entonces observen torre g8 ¿cuál es la idea de torre g8? bueno ahora lo van a ver si las blancas jugaron en este momento torre f4 la idea es poner la torre y armar una especie de cierre hermético en la defensa miren por ejemplo esta posición las blancas tienen todas las piezas atacando y las negras tienen todo defendiendo el caballo de d8 defiende f7 la torre la dama el caballo y el rey todo y hasta el alfil de c8 está colaborando en la defensa entonces esta es una típica posición y por eso esta partida me encanta de ataque y defensa alfacero evaluaba que en esta posición se podía defender porque si no no hubiera llegado a esta posición y Stockfish considera que el ataque es más fuerte entonces fíjense que interesante que incluso dos de los programas y de los jugadores mejores jugadores del mundo evalúan la posición de manera completamente distinta ¿no? uno dice que se puede defender y el otro dice que el ataque va a triunfar y en este caso tuvo razón Stockfish y fíjense lo que empieza a pasar a partir de ahora la primera jugada es alfil c4 y ahora nos preguntamos todos si esto es un error del módulo si el módulo estaba mal puesto si no se dio cuenta que le podían comer el alfil ¿qué pasa exactamente? probablemente alfil c4 sea la primera jugada yo esta partida cuando la vi originalmente la vi con los análisis de Stockfish y de alfacero y alfil c4 es la primera jugada ¿no? primera jugada donde alfacero no la vio esta jugada no vio no previó la jugada alfil c4 es una jugada por supuesto absolutamente fantástico cuántas veces quisiéramos nosotros en una partida hacer jugadas como alfil c4 aunque la idea en realidad es bastante lógica empiezan lo que llamamos los sacrificios destructivos observen un poquito esta posición con atención en esta posición si bien las blancas tienen una iniciativa ni el alfil de d3 ni el caballo de c3 logran finalmente entrar en juego entonces la idea del alfil c4 es amenazar un sacrificio destructivo está amenazando en este momento jugar alfil por d5 para que luego el caballo de c3 que no está haciendo nada llegue a d5 y termina entrando en f6 y el rey d8 que es el gran protagonista de esta partida sin lugar a dudas quede completamente expuesto y la idea simple es que en caso de peón por alfil podemos utilizar ahora la casilla e4 para la disrupción del caballo fíjense que después de caballo c4 ¿cómo hace el negro para tapar el hueco en f6? es absolutamente imposible entonces interpreta Stockfish que vale la pena sacrificar un alfil para que el caballo finalmente llegue hasta la casilla f6 noten un detalle interesante si el negro hiciera caballo d7 podemos usar el otro caballo y después de caballo h7 puede venir el otro caballo f6 y la posición se empieza a transformar en una verdadera pesadilla para el negro entonces alfa cero contra alfil c4 dijo bueno está bien no me voy a tomar el alfil pero sí voy a defender el peón de d5 entonces juega d7 para evitar el sacrificio en d5 porque ahora en caso alfil por d5 e por d5 y la dama está defendiendo el peón y ahora me imagino Pablo me imagino que ya descubriste cuál es la jugada del blanco ahora ¿no? ¿cuál es la jugada del blanco? por supuesto ¿cuál es? evidentemente es caballo 4 ¿qué otra jugada puede ser? las piezas no valen nada ¿no? lo importante la enseñanza de esta partida es que todo vale por llegar a la casilla f6 necesito ese hueco en casilla negra y fíjense que siempre nosotros cuando como profesores usamos el concepto del tenedor el tenedor no es nada que nada que un peón en d5 amenazando dos piezas al mismo tiempo bueno ahora en esta partida se invierten los papeles en lugar del negro hacer el tenedor es el blanco el que pone sus dos piezas para que el negro se coma la que quiera que si quiere se come el alfil y si quiere se come el caballo de 4 el problema es que ahora como el blanco está amenazando ya caballo f6 jaque el negro no puede ignorar la amenaza entonces debe capturar el caballo y luego de caballo por hacer caballo h7 esto es absolutamente única porque si no la irrupción del caballo blanco en f6 es absolutamente demoledor entonces con caballo h7 en este momento el blanco tiene una pieza limpia de menos y juega torre por h5 bueno esta jugada si es bastante lógica porque ahora no se puede comer la torre de h5 por dama por g8 jaque fíjense volvemos a la anotación y en esta posición las negras abandonaron probablemente nosotros hubiéramos seguido hay una jugada en particular que es muy lógica en esta posición del negro que es dama por d4 fíjense que la dama en d4 no solo captura un peón central sino que amenaza a su vez las dos piezas menores que son el alfil de c4 y el caballo de e4 y en caso por ejemplo de torre por h7 bueno puedo finalmente eliminar el monstruo de e4 y resolver los problemas entonces fíjense un detalle muy interesante de esta partida que es en un momento donde nosotros capaz que jugaríamos de negras y estaríamos felices de hacer dama por d4 pensando que íbamos a ganar la partida bueno alfacero decidió abandonar bueno y acá viene la gran pregunta ¿y por qué decidió abandonar alfacero en esta posición? y ahí le vamos a preguntar a Stockfish11 y ahora vamos a ver a ver que Stockfish11 nos explique por qué en esta posición tuvo que abandonar y miren ahí lo vemos recuerden que habíamos dicho al principio de la conferencia que la computadora evalúa el más menos 1.50 y a partir de ahí como ventaja decisiva bueno fíjense la ventaja que está dando 5.50 con la primera jugada y 4.76 en este momento con la segunda jugada la más clara y la más ganadora de la posición es dama G4 que esto está en los análisis yo la partida la puse sin análisis para mostrarla pero esto ya se ha analizado y dama G4 es buenísima porque la dama hace todo el mismo tiempo en caso de que se coma el alfil esta dama queda en el aire entonces bueno puedo jugar simplemente además torre H7 y ahora la amenaza de caballo F7 perdón de caballo F6 es absolutamente letal fíjense como nosotros seguramente los mortales estaríamos contentos dando este hack acá en F1 para encontrarnos que después de rey D2 las amenazas de las blancas son tan fuertes que no hay ninguna posibilidad de defensa yo sé que esto debe ser complejo incluso para la mayoría de ustedes que están ahí en la conferencia bueno pero precisamente estamos viendo una partida entre dos de los mejores jugadores de la historia que en este caso son Stockfish y Alfacero de hecho tan grave es la posición de las negras que según el propio Stockfish el propio Alfacero dicen que hay que jugar dama por E4 perder la dama y bueno tratar de sobrevivir en una posición donde está absolutamente desesperada porque después de dama por H7 bueno materialmente si bien tienen torre y caballo a cambio de la dama el ataque sigue los peones están cayendo y la ventaja de las blancas como ven a sí mismo como ven acá mismo en el análisis es absolutamente devastador así que me encanta esta partida fíjense que hay otras en la base de datos mire acá les voy a mostrar la base que después les voy a mostrar de la K-Conferencia Fenamac hay varias partidas varias del match de Stockfish con Alfacero tenemos una a mí que me encanta que es la de Ripka 4 con Houdini 1.5 esta partida para lo que es el mundo de las computadoras es casi que un clásico una antigüedad porque es del 2011 hace ya nueve años de esta partida y otra que les recomiendo particularmente es esta de Comodo con Schroeder que Comodo le lanza un ataque furioso a Schroeder y le termina dando mate de una manera muy pero muy instructivo así que para cerrar y habilitar un poco el tema de las preguntas les digo lo siguiente usen los módulos permanentemente para estudiar y para verificar no usen los módulos para ejercitarse porque el módulo les contamina su percepción es muy importante que todos los ajedrecistas se pongan el tablero saquen el módulo y piensen por sí mismos si ustedes se transforman en robots si ustedes se transforman en robots en que todo lo que dice el módulo es una verdad absoluta van a perder la capacidad de razonar y por tanto van a ser jugadores peores y yo creo que eso en parte hace que el ajedrez no haya evolucionado tanto a través de la irrupción de la computadora si bien se juega mejor al ajedrez ahora que hace 30 años yo creo que el avance debería haber sido mayor y en parte es porque todavía no aprendimos a usar los módulos de manera adecuada y cerramos con el tema más importante de esta conferencia más delicado entendamos todo que el ajedrez en el fondo sigue siendo el famoso juego de caballeros o más que de caballeros porque esa palabra hoy tiene una implicancia que no es del todo adecuada sino un juego de personas con valores éticos esto es lo que más nos gusta o más me gusta a mí por lo menos del mundo del ajedrez mantengámoslos así evitemos el juego sucio evitemos las trampas y esto va a ser un mundo mucho más sano mucho más lindo para todos para nuestros hijos para los jóvenes que empiezan y para todos los que ya estamos inmersos en este maravilloso mundo del ajedrez así que Pablo no sé si las preguntas las vamos a hacer por audio o por chat como quieran si quieren ir haciendo preguntas en el chat o alguno que quiera levantar la mano en Zoom yo primero te quería hacer una pregunta Andrés porque acá hay muchos chicos de sub 8 sub 10 sub 12 me gustaría saber tu opinión si es recomendable en estas edades que usen el módulo para el entrenamiento para todo el estudio que estás explicando si en estas edades se recomienda o no cuál es tu mi pregunta específica es que lo usen poco y que lo usen más que nada como verificador y no como información primaria por ejemplo si estudiamos aperturas yo sé que en esta edad de los chicos yo particularmente no recomiendo mucho el estudio de aperturas pero si estudiamos aperturas es muy importante por ejemplo verificar con la computadora hoy no se puede estudiar aperturas a nivel profundo sin utilizar un módulo si estudiamos medio juego comprensión estratégica táctica finales prácticamente no recomiendo nunca el uso del módulo como información primaria si nosotros en una clase o el chico solo estudiando en su casa o con otro amigo bueno si ya por ejemplo trabajaron en una posición ¿no? si trabajaron en una posición mucho tiempo está muy bien que usen el módulo para verificar ahora si ponen el módulo primero el módulo tengan claro que los contamina de una u otra manera a mí me pasa contar una experiencia como entrenador que tengo yo que yo muchas veces cuando preparo el material para los alumnos trato y créanme que me cuesta me tengo que controlar yo mismo de no usar el módulo por lo menos no al principio porque esto me contamina de tal manera que ya no puedo pensar por mí mismo bueno porque si el módulo dice torre F3 mi cerebro va hacia torre F3 entonces ¿qué hago yo? miro la partida sin el módulo saco mis conclusiones como maestro y después pongo el módulo para verificar si mis conclusiones fueron correctas ese a mí me parece ser el uso ideal lo diría yo intensivo para el estudio de las aperturas a todo nivel y verificativo ¿no? a nivel de medio juego estrategia finales etcétera etcétera ok pero digamos para chicos de 7, 8, 9 años usarlo poco ¿no? usarlo poco con muchos criterios y los padres son los que están supervisando ellos mismos tienen que supervisar y por supuesto que ninguna actividad que realice el chico como estar tomando clases jugar un torneo los módulos desaparecen y no deberían de existir muy bien muy bien bueno vamos a ir no sé voy a ir viendo si quieres si quieres usarla levantar la mano del zoom suben al genuv suben al genuv levanta la mano adelante ahí levantó la mano no sé si quieres hablar aquí Reinaldo Reinaldo Vera que antes es alguien que por supuesto respeto muchísimo como persona y como entrenador él dice que a su entender el módulo no es bueno para niños menores de 12 o con él inferior a 2000 bueno es interesante yo la verdad que tengo una opinión un poquito contraria y esto no es bueno ni malo por supuesto yo creo que el uso muy limitado y verificativo del módulo para mí es interesante en los chicos pero es un tema de debate muy interesante que después incluso Pablo vamos a extenderlo a las charlas de entrenadores que tenemos para debatir este tema por supuesto que su opinión es excelente y muy válida sí claro lo que pasa que también es difícil de controlar que un niño de 8 o 9 luce bien entonces es todo un tema bueno a ver estamos leyendo aquí el chat mientras no habilitas el audio acá están escribiendo pero habían levantado la mano no sé si es mejor hacer la pregunta viva a vos suben al genuvio no sé si quieres hacer la pregunta viva a vos bueno a ver si no vamos a leer ahí lo que dice él dice que yo antes había dicho que si el sistema dice que alguien hizo trampa no lo ibas a dudar no sé a qué tipo de duda se refiere pero si alguien lo hace falso lo había puesto en el chat ah bueno si alguien lo hace falso bueno a ver vuelvo a repetir ya lo dije lo vuelvo a decir una vez más si alguien cree dentro del programa de FENAMAC que alguien utilizó módulo o suplantación de identidad o cualquier tipo de juego no limpio digámoslo mande un mail contáctenos por nosotros a través de los canales de la FENAMAC como dijimos vamos a crear y los vamos a evaluar yo les pido encarecidamente que los que crean que hay otro jugador u otra persona que está haciendo trampa no lo divulguen y lo pasen al plan de FENAMAC que nosotros nos vamos a ocupar evidentemente que yo no puedo estar sabiendo que hacen 500 personas o que dicen en sus redes sociales ni nada que se les parezca nosotros desde el plan lo que podemos hacer es la coordinación de todo lo que se hace si todos se toman el mismo trabajo de cuando hay una sospecha escribirnos a nosotros y todos se toman el trabajo nosotros lo vamos a verificar y queda claro eso ya está absolutamente claro que en el caso de que se compruebe el uso del módulo de los jugadores va a haber sanciones por lo menos dentro del programa que nos ocupa que es el programa de la FENAMAC si aquí dice pero también el algoritmo dice que hace trampa aunque no lo haga bueno eso nosotros estamos iniciando nosotros no nos basamos solo en el algoritmo sino un montón de otras cosas así que si un caso es dudoso o se puede investigación no voy a decir aquí cuáles son los métodos porque eso lo reservamos para nosotros pero nosotros tenemos muchos métodos más para verificar si alguien hace trampa que no son solo el algoritmo del programa el algoritmo del programa es solo una buena parte y si alguien tiene dudas nos puede escribir y quédense tranquilos que lo vamos a verificar aunque el algoritmo diga nosotros tenemos nuestros métodos propios basados en ese algoritmo y en otros algoritmos para identificar si alguien hace trampa entonces haremos todo lo que está a nuestro alcance para tratar de llevar a la verdad así que eso es lo mejor que nosotros podemos hacerlo comuníquense con la FENAMAC directamente con Pablo conmigo con cualquiera y vamos a tratarlo dentro de eso con sus entrenadores con sus entrenadores profesores por supuesto lo pueden hablar primero con ellos y después en todo caso si sigue el conflicto pueden hablar con nosotros sin ningún problema bueno aquí dice Matías dice los niños están cayendo mucho en lo del online y blitz y que bueno son opciones muy normales por esta situación del COVID ¿qué nos recomienda para sensibilizarnos nuevamente o sentarse frente a un tablero? otra pregunta como mamá desconozco pero supongo factible en Chess.com o Lichess tener partidas de al menos media hora las ofertas que hay son rápidas y pienso eso puede perjudicar más adelante el proceso de readaptación cuando haya actividades físicas bueno es muy interesante esta pregunta porque realmente es un tema muy así yo voy a extender esta situación no al ajedrez sino a la vida cotidiana a ver vuelvo a decir yo tengo hijos y la tendencia o la tentación de que estos hijos estén viendo la televisión internet el celular y todas las versiones habidas y por haber son muchísimas nosotros como padre en ese caso debemos de tratar de regular su uso de acuerdo a lo que nosotros consideremos adecuado es evidente que no podemos negar el uso de la tecnología pero tampoco es sano que un chico se pase 24 horas conectado entonces la pregunta esa bueno no hay un criterio propio yo particularmente recomiendo como en casi todas las cosas un equilibrio decir bueno si el chico le gusta jugar blitz me parece bien que lo haga ahora si lo único que el chico hace es jugar blitz no me parece bien tiene que tener su espacio y su tiempo si decir bueno el chico le dedica tres horas por día al ajedrez me parece muy bien que agarre y una hora esté jugando blitz y que agarre otra hora y esté con un libro con un profesor con un tablero y que en otra hora haga ejercicios hay un montón de cosas que se puede hacer después la regulación depende por supuesto en el caso sobre todo de niños chicos de cada padre cada padre sabrá cómo se maneja en relación a las partidas del menos media hora cualquiera de estos clubes cualquiera de estos grandes clubes hoy en día los grandes clubes del ajedrez mundial son prácticamente cuatro que son Chess.com Lichess Chess Arena y Chess 24 prácticamente ellos abarcan casi el 98% del tráfico de ajedrecistas en el mundo así que nos centramos en esos cuatro todos tienen una opción de media hora lo que pasa es que todo está relacionado con el tema de la conferencia de hoy la gente muchas veces no quiere jugar partidas largas porque tiene miedo y sospecha de los jugadores que hacen trampa y creen que jugando a menos tiempo las posibilidades de hacer trampa son menores a ver si tuviera una solución a esto tendría una solución a muchas cosas del ajedrez mundial la verdad que es un tema muy complicado yo tengo alumnos míos que yo entreno particularmente que les recomiendo y juegan partidas por ejemplo a media hora en Chess.com en Lichess o a 15 minutos y hay muchas partidas interesantes yo creo que esto se puede hacer y yo lo recomiendo particularmente incluso por ejemplo a veces cuando estudiamos un tema específico con un profesor sea táctica estrategia o apertura tratar de utilizar estos mismos temas para verlos en partidas de entrenamiento se puede hay que tener un poquito más de paciencia porque si en Chess.com por ejemplo usted manda un desafío de partidas de 15 minutos o de media hora va a tardar un poco más tiempo en encontrar al rival pero se puede hacer y de hecho yo recomiendo particularmente que lo haga si acá también si me dejas agregar algo Andrés nosotros estamos haciendo los torneos blitz días sábados y bueno algunos en 5 más 3 o 7 más 3 que es casi el límite de un ajedrez rápido y blitz pero también estamos empezando a hacer los matches de entrenamiento empezamos con los 10 más 30 que es una recomendación aquí de Andrés en el sentido de que están entrenando a ver si nos puedes explicar un poquito eso Andrés de los 30 segundos de incremento y también podemos hacer partidas de más tiempo entonces también estamos haciendo de todos los ritmos no solamente el blitz si la pregunta iba también Pablo un tema muy específico sobre la FENAMAC evidentemente que lo hacemos rápido por cuestiones de tiempo si nosotros vamos a hacer un torneo de 9 rondas no podemos hacer un torneo que dure 7 horas porque la gente no va a participar entonces lo hacemos más lento aunque nos encantaría que los chicos jugaran pero tenemos otros canales que ahora paso a explicarlo si los torneos se hacen rápido es porque es una cuestión física de organización y de tiempo los torneos tienen que comenzar y terminar dentro de un tiempo razonable como se hace en cualquier deporte y por eso es normal que se hagan a tiempo dentro del programa de la FENAMAC estamos incorporando los matches de entrenamiento entre los jugadores y tenemos un tiempo recomendado para hacer estos matches es el tiempo de 10 minutos lo hicimos ¿no Pablo? 10 más 30 son 10 minutos para toda la partida con 30 segundos por jugada de adicional ¿por qué elegimos este tiempo? bueno la partida más o menos tiempo más tiempo menos va a durar una hora de duración o sea que es una partida ya de un ritmo semi pensado digamos pero la ventaja y el beneficio que tiene este ritmo es que en los torneos normales regulares que ahora nos están produciendo por esta situación pero que seguramente pronto van a volver las partidas se juegan con 30 segundos de incremento por jugada por lo tanto nosotros consideramos que es un excelente plan de entrenamiento jugar partidas donde los chicos permanentemente tengan 30 segundos de agregado donde tendrán ¿no? que decidir una jugada o una situación con esos 30 segundos entonces este entrenamiento no solo no solo sirve para el entrenamiento en sí del chico sino como una preparación a futuro para los torneos así que desde ajedrez latino y desde la FENAMAC estamos recomendando partidas de entrenamiento con 30 segundos de adicional por jugada para que los jugadores se acostumbren al ritmo que más se usa en los torneos del ajedrez mundial No, no, perfecto aquí dicen algo sobre también los torneos de FENAMAC lo hacen en Chef.com aunque ya he tenido problemas con el sitio difícil llegar al torneo ya pasó en un torneo que jugó en Chef.com a ver a ver si me dejas contestar a mí Andrés ayer tuvimos 90 participantes en los torneos yo sé que la plataforma es un poco más complicada la de Chef.com todavía algunos chicos no se no los tenemos en el club del programa creo que en el caso del señor que nos está preguntando de su VEN son chicos que estuvimos checando que no están que no están en el en el en el en el club entonces si no están en el club no pueden jugar el torneo entonces no sé si va por ahí cualquier cosa después lo vemos individualmente pero bueno también vamos a hacer torneos en Liches por supuesto pero la verdad que en Chef.com no sé tu mejor opinión Andrés la plataforma funciona bastante bien para jugar torneos a ver Pablo todo el internet es perfectible si ustedes tienen una computadora la computadora se cuelga si bueno todo siempre está mejorando y nada es perfecto Chef.com es hoy por hoy nos guste o no nos guste a nosotros el club más importante del mundo entonces si después uno puede preferir una plataforma a otra esta es cuestión de gustos cualquier torneo que se haga en cualquiera de estas cuatro grandes plataformas de nivel mundial es válido y es apto son programas que han invertido millones y millones para hacer que su software funcione bien hay errores hay colgadas a veces internet no anda tan bien como todos quisiéramos a veces Chef.com tiene un problema a veces Liches tiene otro a veces Chef24 tiene otro esto es normal y es una cosa que pase nos encantaría a todos vivir en un mundo perfecto donde los programas no tengan errores elegir Chef.com me parece una elección buenísima igual de buena que si eligiéramos cualquiera de esos grandes clubes el software lo están trabajando permanentemente como ha pasado con el Windows por decir algo que todos conocen evidentemente estas versiones de Windows de hoy son muy superiores a las de Windows 95 o Windows 3.1 cuando arrancó hace 30 años evidentemente ha mejorado muchísimo hay cosas para mejorar nosotros sabemos que a veces en Chef.com se producen errores pero créanme que esto se produce en todos los clubes entonces la plataforma de Chef.com es muy buena y tan buena como cualquiera a nivel mundial Andrea Ruiz hace una pregunta bueno ¿cuánto tiempo deberíamos esperar para que el modo profundice? bueno esto sí que es una cosa completamente relativa depende de todo lo que dijimos antes cuántos módulos usen qué procesadores tengan cuánta memoria utilicen es una cosa tan y qué posición vayan a analizar es una cosa tan variable que no hay ninguna respuesta que pueda ser diferente del depende ahora para orientarlos un poquito es un tema de profundidad si ustedes quieren llegar a una evaluación muy certera de una posición bueno cualquier profundidad que sea arriba de 30 es muchísimo ya trabajar con profundidad 30 o más para el nivel que vamos a trabajar es más que suficiente si ustedes quieren tener un vistazo a veces con dejarlo 10 segundos el programa 10 segundos el programa ya alcanza voy a aprovechar rapidito a contar una pequeña anécdota sobre esto que me acordé ahora en esa olimpiada de Moscú del año 94 vos no habías nacido ¿no Pablo? me imagino ¿94? 94 me parece que fue cuando empezaba a jugar ajedrez yo fui a una partida con ese momento en el que era en ese momento uno de los mejores jugadores del mundo que yo el francés que después dejó el ajedrez y bueno jugué una partida muy interesante una línea de las y en un momento yo sacrificé una calidad y parecía que yo tenía perpetuo y él pensó en un momento 40 minutos una jugada me hizo un H6 si mi memoria no me falla y resulta que el perpetuo quedó en nada y el rey se me escapó y yo terminé perdiendo y en ese momento en una máquina que era una 486 estamos hablando de la trayectoria con el Fritz 1 o el 2 no me acuerdo cuál de estas versiones le puse al Fritz y en 10 segundos el Fritz me dijo que H6 ganaba ¿no? entonces la desilusión del contraste porque en esa época eso parecía impensable bueno en esa época ya en posiciones de cálculo muy concreto las computadoras ya eran buenísimas imagínense hoy tantos años después ¿no? entonces terminando y cerrando la respuesta Andrea si la posición contiene un cálculo muy evidente la computadora en poco tiempo podrá tener podrá ser muy eficiente si la computadora requiere otra dificultad o son cuestiones más sutiles necesitará más tiempo bueno ¿alguien más? si alguien quiere hacer alguna pregunta en audio Pablo sí a ver si alguien se anima levantar la mano hace una pregunta hablando a viva voz acá estamos Andrés tiene la mejor predisposición de contestar todo lo que sea sobre este tema estoy hablando sin parar una vacuación se me enfrió el mate todo aprovechen aprovechen porque es un tema es un tema muy interesante muy actual estoy viendo a Daniel Rivera conectado este es Daniel Rivera el Daniel Rivera que yo conozco no, no, no es un chiquito ah, es un chico porque tengo un amigo mío que aprovecho de saludarla que es un maestro internacional que es uruguayo que vive en España así que es homónimo de este chico muy bien es un tema muy importante muy actual yo sé que a mí se me ocurren muchas preguntas para hacer en el caso de ustedes pero bueno quiero que ustedes hagan todas las preguntas aprovechen el momento Pablo después no ahora pero por ahí en un par de meses hacer otra conferencia sobre este tema es un tema que da para mucho podríamos de acuerdo a lo que les interese hay montones de cosas más que seguro hoy omití yo que quedaron pendientes hoy hablamos de los temas igual más importantes Alejandra Guerrero levanta la mano Alejandra, adelante hola muy buenas tardes hola Alejandra ¿qué tal? ¿qué tal? oiga maestro una pregunta en caso de que bueno en mi caso mi computador ahorita está bastante chafa la verdad y no aguanta lo que es ahorita no tengo ningún buen módulo por así decirlo para trabajar ¿qué módulos recomienda de los que están en la nube? bueno o a través de que trabajaría posiciones de apertura bueno ok sigo recomendando el Stockfish 11 si tu computadora no es tan potente Alejandra lo podés poner en la versión más chica digamos con menos memoria menos módulos pero te tiene que trabajar igual el Stockfish hay una versión de 32 bits y otra de 64 bits la gran mayoría hoy de las computadoras trabaja sobre 64 pero si hay algunas por ahí un poquito más antiguas o menos potentes que trabajan de 32 si no te llegara funcionales de 64 podés probar instalar el de 32 desde la misma página que Pablo puso el link ahora si querés Pablo lo pones de nuevo el que quiera bajarlo el programa es el mismo te va a andar más despacio vas a necesitar más tiempo para llegar a las conclusiones pero en cualquier computadora que ande más o menos se puede trabajar igual con el Stockfish ah ok si básicamente se puede hacer entrenamiento como de aperturas jugar con un bando y luego jugar con el otro para entender las ideas de aperturas bueno si un ejercicio que se puede hacer Alejandro es jugar contra la computadora esto es muy interesante yo por ejemplo en algunos finales algunos alumnos les recomiendo por ejemplo hay un final que es muy emblemático sobre eso que es el de dama contra torre ¿no? ¿qué pasa? bueno el final de dama contra torre la dama le tiene que ganar a la torre pero prueben jugarlo en la computadora y pueden ganarle a la computadora contra la torre parece que siempre sobrevive entonces es un final que es muy instructivo si ustedes lo quieren aprender a ganar con blancas jugárselo a la computadora van a ver que la computadora se les escurre por todos lados nunca se cuelga a la torre el final técnicamente está ganado pero es un final bastante difícil y por ejemplo es muy buen ejercicio jugar contra la computadora ese final que pone de ejemplo maestro yo recuerdo haberlo jugado en ICC es una plataforma que no he mencionado ahorita porque es de las plataformas viejitas en ICC tenía la opción de jugar ese tipo de posiciones contra la computadora los grandes clubes lo tienen también los otros clubes ICC fue el club más importante del mundo durante muchos años yo particularmente trabajé para ICC incluso a veces todavía lo sigo usando es una plataforma que bueno quedó un poco en desuso y perdió este volumen de personas en relación a las otras plataformas pero en cualquiera de los grandes clubes que mencionamos antes Alejandra hay opciones de jugar contra la máquina también existen muchas opciones gracias acá hay otra pregunta Andrés ¿cómo me apoyo del módulo para estudiar aperturas? bueno es muy importante por ejemplo vamos a suponer poner cualquier ejemplo hoy en día hay mucha información de aperturas uno de los problemas que tenemos es que en Chessbase ustedes agarran la base de datos tiene 7 millones de partidas entonces es muy difícil lo que yo recomiendo es arrancar estudiando por ejemplo partidas de los grandes jugadores vamos a suponer Pablo como ejemplo que vamos a estudiar partidas no sé de la española entonces crean una base de datos sobre Chessbase comienzan viendo modelos de los grandes campeones sin el módulo aún después que ya vieron algunas partidas bueno le ponen el módulo y empiezan a verificar si las ideas que esos grandes campeones mostraron el módulo las aprueba o no entonces lo que yo hago o recomiendo particularmente es que las posiciones críticas o sea las posiciones críticas son todas aquellas que generan controversias que pueden ser principales ahí pongan el módulo y trabajen sobre eso esa es la mejor manera que hay de perfeccionarse en las aperturas primero estudiarla por su cuenta y cuando lleguen a las posiciones más complejas y más críticas le ponen el módulo y ahí van verificando qué es lo que dice el módulo y cuáles son las mejores opciones para cada línea bien también se me ocurre Andrés que otra opción puede ser cuando se nos ocurre a nosotros alguna idea verificar con el módulo alguna idea de la apertura alguna jugada específica que hoy opinas claro bueno eso por supuesto las ideas propias yo llamo posiciones críticas todas aquellas que tengan algún punto de interés sí pueden ser ideas propias novedades que vimos de otra partida ideas que se nos ocurrieron o un amigo que nos comentó esa idea o un blitz que jugamos y nos pareció que esa jugada era buena todo lo que nos genera alguna duda verificación el módulo es el gran verificador sobre todas las cosas acá a ver si quieres Eduardo Hernández dice no lo que nosotros le pasamos es el link del Stockfish nada más y el Stockfish es completamente gratuito después tendremos que hacer esto me parece que excede un poco esta conferencia pero no es tan fácil instalar el Stockfish a ver déjenme por ahí tenemos tiempo ahí es fácil Andrés me parece que es crear módulo UCI si si lo vamos a hacer esperen que minimice un poco el chat que si no me deja ver nada primero vamos a ver yo ya tengo bajado ustedes tienen que ir a la página de Stockfish y bajar la versión de Stockfish que vayan a usar la guardan en cualquier carpeta y a partir de ahí la van a buscar después que la guardaron en cualquier carpeta abren el Chessbase abren una partida y van a la función crear módulo UCI aquí entonces ahora voy a buscar el archivo verán por ejemplo acá yo tengo las tres versiones del Fire el Fire lo que le decía Alejandra el 32 que es el menos potente ¿no? el Fire 7.164 y el PopCNT estos dos son prácticamente del mismo nivel entonces selecciono este archivo vamos a suponer que sea este ahora déjenme fijarme si tengo déjenme fijarme si tengo más otros programas acá que no me acuerdo debo tener por algún lado acá tengo por ejemplo el Stockfish acá ven Stockfish 11 tres versiones la más potente aparentemente es la primera que creo que es la que tengo yo instalada pero bueno agrego aquí y ahora me quedó el Stockfish y lo pongo en OK y ahí ya me va a quedar creado ahora voy a añadir apuntador fíjense que ahora ya lo tengo el Stockfish el que agregué yo el 11.64 y ya ahí le doy OK si quiere ya lo puedo empezar a usar fíjense es muy muy fácil ir a la página bajar los archivos que quieran de la página de Stockfish guardarlos en cualquier carpeta que se acuerden crear módulo UCI buscar el archivo seleccionarlo después añadir apuntador y ya está el Stockfish 11 trabajando esto funciona igual en Chessby 15 Chessby 14 Chessby 13 12 11 10 9 cualquiera de las versiones que Stockfish que tengan trabaja exactamente de la misma manera la clave es la opción crear módulo UCI y luego gestión de módulos o añadir apuntador muy bien alguna otra pregunta más bueno aquí Sara nos pregunta cómo identificar las partidas modelo ya que las ideas van cambiando bueno estos son temas que exceden un poquito a esta conferencia no es que no me gustaría responder pero tendríamos que hacer otro en algún momento Pablo sobre manejo profesional de Chessby no es que no quiera responder la pregunta pero si nos ponemos a hablar de las funciones de Chessby podemos estar tres horas más acá así que vamos a tener en cuenta para hacer alguna conferencia después en algún momento sobre uso profesional del Chessby para ver todas estas funciones acá Andrés Zenia quiere hacer una pregunta esperamos un segundito muy bien a ver Zenia hola Andrés quería hacer una pregunta sobre el tema de que estaban diciendo de jugar con el programa porque yo bueno yo estoy dando clases chicos de sub 10 y veo que chicos juegan contra Stockfish en las plataformas juegan partidas con los módulos y entonces quería ver tu opinión sobre eso porque son niños muy chicos 9 o 10 años yo realmente un poco lo que dice Reinaldo Vera que dijo hace un ratito no sé si leíste que no recomienda el uso de módulos en menores de 12 años bueno yo en ciertas circunstancias sí para esto en particular no me parece de mucha utilidad o sea piensen que la diferencia del módulo contra un jugador cualquiera es gigantesca entonces cuando más chiquito es o cuando más inicial es el nivel si se ponen a jugar contra el mejor jugador del mundo bueno lo más probable que sea de decepción porque evidentemente no van a poder ganar ninguna partida de ninguna manera no creo que a este nivel sea útil las partidas contra computadoras solo yo lo veo para entrenamientos específicos como el que recomendé antes por ejemplo el final de dama contra torre practicar por ejemplo para darle el mate alfile caballo o en los más chicos ponerle posiciones de darle el mate con los dos alfiles cosas específicos jugar partidas en sí no me parece demasiado útil la diferencia es muy grande prácticamente no van a aprender nada y sobre todo los chicos más chicos se pueden llegar a frustrar con esto así que no recomiendo que los chicos chicos jueguen contra los módulos sí como están aquí está bueno que lo sepan todas las preguntas todas las preguntas aporten bueno un par de preguntas más Pablo y vamos terminando sí sí aprovechemos aprovechemos porque ya vamos cerrando la conferencia pero todos los que quieran preguntar vamos a Andrés va a responder así que aprovechen eh qué tutorial tratan de hacer tratan de hacer preguntas con respecto al tema de los módulos que fue el tema de la conferencia ¿no? bueno ¿qué tutorial recomienda para sacarle provecho a ChessBase? lo mismo tomamos en cuenta hay varios tutoriales en internet yo no tengo ahora uno agendado pero tomamos en cuenta esto para otra conferencia hablar de ChessBase el link de la reunión bueno ya está bueno me parece Pablo que ya podemos ir cerrando cualquier consulta acordate luego para generar el canal desde la Fenamac para todo lo que sea consulta sobre usos sospechosos de módulos vamos a darles a vía de consulta si podemos centralizar todo ahí y bueno desde el plan de la Fenamac en este caso Pablo de la Morty quien les habla Andrés Rodríguez que somos en este momento la cara visible hay muchos otros entrenadores y personas trabajando en este proyecto que aportan de todas las maneras posibles pero en este caso nosotros que estamos aquí presentes bueno nada agradecerles a todos ustedes por estar ahí está la puerta abierta todo lo que sea consulta todo lo que sea para conocimiento y evolución de esta familia del ajedrez estamos de nuestras partes a disposición así que bueno gracias a todos por estar este domingo buen almuerzo para los que vayan a hacerlo ahora aquí estamos dos horas más tarde disfruten el domingo utilicen los módulos para aprender ajedrez que son muy útiles con buen criterio con ética va a ser muy bueno para toda la familia del ajedrez gracias pablo gracias a todos los que nos siguieron y esperemos en futuras conferencias estar aquí bueno gracias andrés y gracias a todos los que nos siguieron hoy la verdad mucha concurrencia gracias a todos buenas tardes y buen domingo hasta la próxima saludos a todos una cosa importante pablo en breve cuando se pueda viajar los voy a visitar a méxico en directo desde ahí en cualquier momento si se descuidan me tienen por ahí en cualquier momento te esperamos acá te esperamos saludos a todos y hasta la próxima chao chao chao